¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! Todos juntos la banda y los jugadores ven Todos juntos la vuelta vamos a ganar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! Todos juntos la banda y los jugadores Todos juntos la vuelta vamos a ganar ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! Todos juntos la banda y los jugadores Todos juntos la vuelta vamos a ganar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!